El Ayuntamiento de Tepic realiza un diagnóstico sobre igualdad laboral y no discriminación dentro de la propia administración, encontrando datos de máximo interés. El análisis se hizo con alrededor de 4 mil trabajadores del Ayuntamiento Capitalino, y entre sus resultados destaca que... Existe una disparidad de hasta 8 mil pesos entre los sueldos de hombres y mujeres, aunque las mujeres tengan un grado académico mayor o igual que el del hombre. Tenemos más jefas de familia que jefes de familia, es decir, en nuestra administración pública tenemos muchas mujeres que se hacen cargo de su hogar, y en ese que se hacen cargo de su hogar tienen hasta 5 hijos. Un hombre en la misma circunstancia es jefe de familia, pero gana dos veces más que esta mujer. Otro dato es que hay una cantidad considerable de trabajadores que no saben leer ni escribir, lo que los limita a acceder a los mensajes de las campañas sobre la discriminación e igualdad laboral que realiza el Ayuntamiento. A los hombres se les concede permiso de paternidad, y la integración de indígenas a la fuerza laboral es pobre. Pero también todavía es menos su sueldo, mucho menos, que un hombre indígena que está trabajando en el ayuntamiento y todavía gana más que esta mujer indígena, entonces es doblemente marginada. Un quinto dato es que las personas con discapacidad, que son solo una pequeña parte del personal, no tienen muchas facilidades para acceder a los edificios. Bueno, los accesos a sus centros de trabajo, no tenemos condiciones para que suban su silla de rueda o caminen hacia los edificios, pero si también nos vamos con otra discapacidad que pudiera ser auditiva o también visual, tendríamos que tener algunos protocolos, por ejemplo, de sistema Braille a la entrada de un edificio, por lo menos señalar que es un edificio y qué edificio es, qué atención se presta, ¿no? En un aspecto positivo, se destacó el avance que se ha tenido en la sensibilización de los trabajadores, una tarea que llevan dos años realizando. Tepic fue el único de su administración pública que puede diferenciar que la violencia no es normal, o sea, más del 70% de las y los trabajadores manifiestan que la violencia no es normal. La directora del Instituto Municipal de la Mujer señaló que una de las grandes barreras o dificultades a las que se enfrentan para terminar con estas prácticas es la incidencia más allá del área laboral, llegar hasta los hogares, donde se inicia el aprendizaje. Con información de Luis Borosco, Francisco Hernández, Meganoticias.